El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota Ocampo, informó que en rueda de prensa virtual presentaron detalles sobre la quinta edición del Sustainable and Social Tourism Summit, que se llevará a cabo en Cancún del 6 al 9 de septiembre. El Sustainable and Social Tourism Summit es la respuesta de un grupo de especialistas de reconocida trayectoria a la necesidad de integrar una comunidad internacional de profesionales y emprendedores para el intercambio y generación de proyectos que promuevan la sustentabilidad, la solidaridad y la responsabilidad social en el turismo. Desde su origen ha unido esfuerzos con la Expo Turismo Sustentable, evento de referencia en proveeduría para el sector turismo.